Nos vinimos para Jordán, el pueblo fantasma de Santander. Nosotros tomamos la vía hacia San Gil y después del puente pescadero en la tercera entrada hacia las areneras encuentras un desvío destapado de aproximadamente una hora hasta el pueblo Jordán. En el pueblo puedes encontrar el puente colgante y primer peaje de Colombia, también el parque principal y su iglesia, también encuentras el cementerio del pueblo, también los caminos reales o llamados caminos de Lenguerque y si quieres tomar un tiempo de recreación o de baño encuentras tres balnearios pasando o saliendo ya del pueblo. El primero que encuentras es los trinitarios, enseguida encuentras el tamarindo y de último encuentras Shangri-La. Los invitamos a conocerlo y a que podamos aprender un poco más de la historia de nuestro departamento y de nuestro país. Nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!